Vamos a ver las características que tiene la tabla periódica, ¿sí? Entonces, como podemos ver, de acuerdo a los números cuánticos, las horizontales, que es el número que se encuentra por acá, se llamaban periodos, ¿sí? La organización que nosotros tenemos de la tabla periódica actual la hizo Dmitry Mendeleev, ¿sí? Dmitry Mendeleev, en 1869, ¿sí? Lo que hizo Dmitry Mendeleev con los elementos que había en la época descubiertos, no tenía todos los elementos, sino que les puso de acuerdo a sus pesos atómicos. Primero, les organiza, aquí tenemos el 1, ay, perdón, no es a los pesos, aparte de los pesos, eso es por periodos y también por familias, ¿sí? Bien, tenemos aquí el número atómico, que es lo que le organizó en los periodos, el 1, el 2, acá abajo, al segundo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el tercer periodo, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente, ¿bien? El, como les dije, no son todos los elementos que tenía, entonces les dejó como que espacios de los elementos que faltaban para que cuando se descubrieran ya tuvieran su espacio en la tabla periódica, ¿bien? Existen 92 elementos naturales, este de aquí, es el último, el uranio, aunque es natural, pero en la tierra hay poco uranio, natural, lo que se hace es meter el plomo, este de aquí, ¿bien? En una máquina específica que le hace cambiar al plomo a uranio, ¿bien? Y que, ¿para qué sirve el uranio? Es para emitir energía en las, en las, ¿cómo es? En estas, no son fábricas, en estas empresas de energía que utilizan unas plantas de energía nuclear, ¿bien? Las eléctricas utilizan de otra forma, las que nosotros normalmente conocemos, pero las plantas de energía nuclear lo que hacen es el uranio ponerle en una, en una superficie y botarle agua, y esa, esa agua como el uranio es bastante caliente, hace que se evapore rápidamente, y arriba de esto del vapor hay como un ventilador que se mueve por el vapor, y de ahí se genera la, la energía eléctrica, ¿bien? Eh, nosotros usamos agua, ¿no? La caída de agua hace mover otro ventilador y de ahí se da la energía eléctrica, que es más saludable, ¿no? Con los desastres que ha habido y que todavía está por haber en, por culpa del uranio. Estas fábricas siempre se ubican al agua, ¿no? Cerca de mares o cerca de ríos, cosa que si es que hay algún desperfecto o se sale de control todo esto, se inunda esta, esta planta, ¿bien? Eh, ¿qué más? Eh, borremos de esto, eso es en cuanto a los periodos. Ah, la siguiente estructura que tenemos es en forma vertical, que se llaman familias. Existen 18 familias, cada una con 8 familias A, con 8 familias B. Pero me han de decir si 8 más 8 no da 18, da 16. Es porque en la parte de aquí donde está señalando el cursor, eh, están metidas 3 más, ¿ya? O sea, de ahí dan los 18. ¿Bien? Eh, vamos a ver, tiene que aprenderse de memoria la tabla, porque eso ayuda tanto, si es que no les dejan usar la tabla, para hacer, eh, bien los ejercicios que acabamos de hacer de distribución electrónica. O en la parte de nomenclatura, ¿no? Eso ya vamos a ver. Entonces, vamos a nombrarles las primeras con la familia, eh, fueron con el número en romanos, y la letra en mayúscula, letra A. Bueno, ya les dije, aquí está la familia 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, ruidio, cesio, francio. El siguiente es la familia 2B, merilio, magnesio, calcio, estroncio, ovario, rato, ¿ya? Eh, en las tablas, en muy pocas tablas, están los otros nombres de las familias, ¿eh? Eso tienen que anotar. En la familia 1A, aparte de llamarse así, se llama familia de los alcalinos, ¿eh? Familia de los alcalinos. Sabían preguntar antes, eh, cuando yo ingresé a medicina, me acuerdo que me tomaron una pregunta, así, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a los elementos alcalinos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Estos de aquí, los de la familia 1A, ¿ya? Bien, la siguiente, la 2A, se llama alcalino, alcalinos térreos, ¿sí? Alcalinos térreos, ¿sí? De aquí, pega un salto para acá, por las características, ¿eh? Ya vamos a entrar a esa parte de las características. Esta de aquí es la 3A, donde está el boro. Boro, aluminio, galio, indio, talio. El otro, el NH, el neoginio, este no estaba cuando yo estudié química en el colegio. Y en algunas tablas tampoco le han de tener con ese nombre. Han de estar unas 3 letras de aquí, ¿no? Es porque son elementos artificiales. Que obviamente ya sabían que podían hacerlo. Ya sabían cuál era el orden que tenían por la ayuda de Dimitri Mendeleyev. Y pusieron otro nombre hasta que le pusieron el nombre que vemos aquí en pantalla. ¿Eh? El neoginio, ¿ya? Estos de aquí no es necesario que se aprendan, ¿sí? Porque no, como son elementos que fueron inventados por la mano humana, hay muy poca cantidad y por lo tanto no hay compuestos estables. Son elementos inestables. Es decir, que mandan energía. ¿Ya? Otros, la mayoría de los que vamos a ver son estables, ¿sí? Es sección del radio, el polonio y el astato, ¿sí? Esto de aquí, el radio, como ya vimos, es uno de los alcalinotérreos. Se encuentran en la tierra. Junto con el polonio fue descubierto por Marie Curie y su esposo. Y el profesor también de ellos. Pero le estudiaban de acuerdo a que mandaba, que emitía energía, ¿no? Y por esa emisión le pusieron radio a este. Y polonio le pusieron en honor a la ciudad donde nació Marie Curie. Polonia. Al país. Al... A ver, si un lado país. Se me fue ahí. Era Polonia. País. País. ¿Ya? Entonces, esos dos le permitieron a... Tanto, bueno, más principalmente a Marie Curie que al profesor y que al esposo ganar el premio Nobel. Tanto en física como en química. Fue la primera mujer en ganar dos premios Nobel. ¿Ya? ¿Cómo emanaba radiación? Esto genera cáncer. Entonces, Marie Curie por estar estudiando, hacer una tesis en... En esas épocas no era de cinco meses como hacemos acá. Ni nada era de años de estudiar algo nuevo. De sacar información nueva. Entonces, se impregnó de esa radiación y murió de cáncer. Todavía los restos de Marie Curie emanan esa energía. Por eso que la tumba de ella está en el plomo y granito. Que eso ayuda a retener esa radiación. ¿Ya? Entonces, la siguiente de aquí... Ah, no. Esta de aquí se llama de la familia 3B. Borro, aluminio, galio, indio, talio. Se llama familia de los térreos. 3A, o térreos. ¿Ya? La siguiente, la 4A. Carbono, silicio, germano, estaño y plomo. Hasta aquí nomás. Hasta plomo. Esta se conoce como familia del carbón o carbonoides. ¿Por qué tienen esa similitud al carbón? Siempre que tengan el sufijo oide, en cualquier palabra, oide, es parecido a, semejante a. Ejemplo, androide. Andro viene del latín que quiere decir hombre. Oide, parecido a. Parecido a un hombre. Androide. En este caso, carbonoide. Parecido al carbón. Y de ahí viene lo que se llaman familias, ¿no? Porque en nuestra familia tenemos siempre algún parecido. El más cercano con nuestros papás y hermanos. Pero siempre hay un primo que se parece también. ¿Ya? Entonces, estas las características del carbono, silicio, germano y estaño y plomo. Y de todos los que ya vimos, tienen algo de semejante. Excepto con el hidrógeno. El hidrógeno es un gas que estaba antes de aquí. En este espacio. ¿Ya? Pegado al helio. Por la característica de ser gas. Pero después, por una característica que se llama electronegatividad, le pusieron acá. Al hidrógeno. Pero de ahí, no tiene características más que del último electrón de la órbita. Que es semejante a litio, sodio, potasio, urbino, cesio, francia. ¿Ya? La siguiente. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimoyobismuto. Solo hasta acá. Esta es la familia 5A. Se le conoce como familia del nitrógeno o nitrogenoides. Oide parecido a nitrogenoides. La siguiente. La familia 6A. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Se les considera como la familia de los anfígenos. Anfígenos sin H. Anfígenos. ¿Ya? La siguiente. Donde estaba el hidrógeno antes. Pero ya le movieron por esa característica que les dije. Es la 7A. Que se le conoce como la familia de los halógenos. Con H. Halógenos. Fluor, cloro, bromo, yodo y hasta ahí nomás. Estos de los colores están aquí. En algunas tablas están de otros colores. No hay que decir que es solo el rosado. Y tiene la misma característica de ser halógeno. Donde lo encuentre. No. Depende de la tabla periódica que tenga. Van a tener los colores distintos para las familias. Porque tienen características semejantes. Y la última. La 8A. Que está de color verde. Son los gases nobles. ¿Sí? Gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Hasta aquí nomás. ¿Veis? Estos de aquí. Como les dije en la clase de ayer me parece. Mandan, como es, transmiten energía. Con los electrones. Y con esa energía. Emana una luz específica para cada uno de estos. ¿Ya? El radón. Este de acá. Sale de la tierra. ¿Sí? Como es un gas. Emana de. Hacia la atmósfera. ¿No? Pero este de aquí. En algunas casas que tienen sótano. Se puede sentir el olor a húmedo. Es del radón. Y el radón es radioactivo. ¿Ya? Igual. No tan igual como el radio. ¿No? Pero si tiene leve radioactividad. ¿Sí? Listo. Eh. La stato también es algo radioactivo. Eh. Los gases nobles. No solo se les escribe así. ¿No? Vamos a hacer después de ejercicios de gases. O al momento de que le escribamos. Vamos a tener que poner un 2 abajo. ¿Sí? Esto le da la característica de ser un gas diatómico. Gas diatómico. Lo que quiere decir que tiene 2 átomos. ¿Ya? Y no son los únicos. También tenemos el flúor. El cloro. El bromo. El yodo. El oxígeno. El nitrógeno. Y el hidrógeno. ¿Ya? Esos son gases diatómicos. A veces el azufre también si salen en algunos ejercicios. El azufre en forma de gas. Está en los volcanes. Tiene un olor a huevo podrido. ¿Ya? Esos tienen esa característica. De que el movimiento bromeano es bastante amplio. Desordenado. ¿Sí? Se le forma aumentando la temperatura. ¿Ya? Por ejemplo el azufre. Está cerca de los volcanes. Emanando ese olor como a huevo podrido. Pero cuando está en otros lados. El azufre que no tenga temperatura alta. Es como una piedra amarillenta. ¿Ya? Entonces depende de eso. De la temperatura. Como ya vimos en la clase de ayer. ¿Qué más? Esto de aquí. Otra pregunta. Sí. Dime. ¿Puede repetir el nombre de la familia 3 y 4? ¿Ya? ¿Ya? Listo. De la 3 se llaman térreos. Térreos. Con doble R. De tierra. Y de la 4 es familia del carbono o carbonoides. Familia del carbono o carbonoides. ¿Ya? Listo. Igual si tienen alguna otra duda. Me interrumpen. No pasa nada. ¿Ya? No me voy a poner bravo por eso. Vamos. La siguiente. Ah no. La siguiente parte es de esto. Si ven esto de color amarillo que parece como una escalera. En algunas tablas hasta el astato está de ese color. Igual. ¿Ya? De la escalera hacia el lado derecho. Es decir, todo lo que está aquí de color medio violeta, rosado y verde. Se les conoce como no metales. ¿Ya? La característica de ser no metal es que no tienen brillo. ¿Si? Facilito. ¿No? El carbono no brilla como el oro. ¿Ya? Eso. Con eso yo puedo distinguir. Hay otras características como no son buenos conductores de electricidad. ¿Si? El flúor les dije que da esa... Conduce la electricidad. Pero no tanto como tener un alambre de cobre. ¿Ya? Por eso es que ya no están fabricando tampoco los focos halógenos de esa estructura. Eh... ¿Qué más? Los que están acá abajo de la escalera hacia la izquierda hasta irnos al tope del lado izquierdo. Se les conoce como metales. ¿Ya? Tienen esa característica. De un brillo metálico y que son buenos conductores de electricidad. ¿Ya? Eh... Entonces todos los verdes para acá. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Las familias de la A. Con esas ya concluimos. Vamos con la familia B. La familia B es todo lo que está de color celeste. ¿Ya? Se les conoce como metales de transición. Metales de transición. ¿Por qué? Porque están en la mitad de los metales puros que es la familia 1A y 2A, excepción del hidrógeno, con los no metales que están de la 3A a la 8A. ¿Sí? Están en la mitad. Van a transcibir entre el metal puro y el no metal. ¿Ya? Transición. Listo. ¿Cuáles son? Entonces, primero la 1B comienza aquí. ¿Dónde está el cobre? ¿Ya? La 1B. Cobre, plata y oro. A este de aquí, al Rondgenio, no le vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Porque recientemente se le puso ese nombre. Antes estaba otro nombre ahí. Rondgenio viene de Rondgen, que fue el que descubrió los rayos X. ¿Sí? Pero no le vamos a tomar en cuenta esta fila. De esto de aquí que voy a tachar. A ver dónde está. Esto es de aquí. No les vamos a tomar en cuenta. Para nuestro estudio. Listo. Tal vez en los que vayan a estudiar Ingeniería Química. Ahí sí ya vayan a ver a profundidad. Pero para estos exámenes, ni en el colegio han de haber visto estos. ¿Ya? Vamos al siguiente. La familia 2B está al lado. 2B. Sin cadmio mercurio. ¿Sí? Sin cadmio mercurio. Como vemos, son metales, ¿no? Que tienen diferentes características de brillo. También tienen diferentes puntos de fusión. El oro tiene un punto bastante alto. ¿Sí? No tanto como el wolframio que le vamos a ver. ¿Sí? Pero se necesita bastante calor como para hacer el pan de oro que vimos ayer en la maleabilidad. El mercurio que está aquí en la 2B es el único metal líquido en estado natural. ¿Sí? El único metal líquido en estado natural. Tiene esas siglas de HG porque en griego significa plata líquida. Tiene el mismo color de la plata. Y la plata es ajeno. ¿Sí? Entonces, de Argentinium. ¿Por qué se la encontró en el río de la Plata? Argentinio. ¿Ya? Argentina. Río de la Plata. Argentinio. ¿Ya? El mercurio tiene la H de hidro. Hidro Argentinio en latín. Entonces, es plata líquida. ¿Ya? Después, regresamos para acá. Este de acá está la 3A. ¿Sí? Veamos escandio, hitrio, lantano y actinio. ¿Sí? En algunas tablas está como la mía. En otras, estos están aquí. Escandio, hitrio, lantano y actinio. ¿Sí? ¿Por qué están cambiados? Estos de aquí, el lutecio y el laurencio, estarían por acá. ¿Sí? En cada una de las filas. Porque de lantano, pues, pueden desglosarse o formarse estos elementos de aquí. Lutecio, serio, prosiodimio, etc, etc, etc. También tiene que aprenderse de memoria. ¿Sí? Que son de la serie lantanida o derivados de lantanida. Estos también corresponden a la familia 3A. Todos. Los dos de aquí. ¿Sí? La siguiente, donde está el actinio. Tenemos laurencio, torio, etc, etc. Y ahí adentro está el uranio. ¿Sí? Esos son actinidos o derivados del actinio. ¿Saben preguntar de qué tipo de derivado es el uranio? ¿Por qué? Porque es el último elemento natural del planeta. El resto fueron artificiales. Del 93 para adelante, aquí tenemos hasta el 118. Hay otras tablas que tienen otro pedacito más abajo. Son elementos creados por la mano humana. ¿Sí? El último que fue natural fue este de aquí, el uranio. ¿Sí? 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 El peso, si se acuerdan, o masa, que es lo más correcto, está abajo de mi tabla, debajo de la letra. Es 238. El 238 es estable. ¿Sí? No emana energía. El uranio 235 es el que se utiliza en las plantas nucleares. ¿Ya? 235. El 238 es estable. No emana radiación. ¿Ya? ¿Qué más? El siguiente está la familia 4A, titanio, circonio y afnio. Hay cuatro, ¿ah? Este es B. ¿Ya? Titanio, circonio y afnio. El ruterforio. En algunos colegios he oído que les dan el ruterforio, pero aquí no le vamos a parar mucho asunto. El siguiente, la 5A, B, la 5B, tiene ahí una trampa para acordarnos de la B, es del 5 en romanos. Vanadio, Novio y Tantalio. La siguiente, cromo, molibdeno y wolframio, es la 6B. Y el 4B le puse mal de la K, esto. ¿Ya? La 6B. En este hay que tener cuidado porque en algunas tablas, en vez de estar wolframio, está tuxteno. Pero, es la misma W, ¿sí? Es la misma W. Wolframio, tuxteno, es el metal que tiene la mayor resistencia calórica. Este se utiliza en máquinas que necesitan liberar bastante calor. Un ejemplo de esos es las máquinas de rayos X. Estas eliminan demasiado calor, que es el 99% de la energía que se utiliza para hacer 1% de rayos X. Entonces, no puedo yo poner uno de los metales de aquí, por ejemplo, aluminio, galio, porque se derretiría. ¿Ya? Entonces, el más resistente es el wolframio, tuxteno. La siguiente, la 7B, manganesio, tecnesio y renio. ¿Sí? Manganesio, tecnesio y renio. No confundir manganeso con magnesio. Son dos compuestos diferentes, ¿no? Cuidado. Y la última, que es la 8B, que corresponde a estas tres columnas. La 8B. ¿Ya? 8B. A esas tres columnas. Y no se leen de arriba a abajo, sino que se leen en forma de periodo, de izquierda a derecha. Hierro, cobalto, níquel. Rutenio, rhodiopaladio. Osmio, iridi, platino. ¿Sí? Hierro, cobalto, níquel. Rutenio, rhodiopaladio. Osmio, iridi, platino. ¿Sí? Esa es la diferencia. Comparten características similares. ¿Ya? Y ahí acabamos con la tabla periódica en forma general. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Qué nos van a tomar así como en dónde están las familias? ¿Qué es así? Lo que he visto de las preguntas que salen es de, les hacen elegir entre los elementos, pero les confunde en vez de decir en la familia 1A, ponen el otro nombre que les di. En las siguientes opciones, ¿cuál de los elementos es un alcalino térreo, por ejemplo? O es un gas noble. Algo así les pueden tomar. La una. La otra es también las características metálicas, no metálicas. ¿Qué elemento tiene esas características? Otra que también se ha visto que sale es, ¿cuál es el peso o número atómico? Pero si les dejan usar la tabla, está regalada la pregunta ahí. Tienen que identificar nomás. Es algo así es. En este aspecto, en forma general. De ahí en forma más profunda, que es lo que vamos a ver la próxima clase, que es las, los, ¿cómo es esto? Los electrones de la última órbita, las valencias. Eso también se van a preguntar. No me da el tiempo para dar eso hoy. Eso les doy el día de mañana, las valencias. Vamos a ver otros términos aquí que también pueden salir en su examen. No está en el temario. Solo está en forma general tabla periódica, pero tenemos que ver todo lo que es la tabla periódica. Es el radio atómico. Si vemos de arriba a abajo, iba incrementando un número que tenemos acá, que es el número de órbitas. El número principal, M. El hidrógeno solo tiene una órbita. Aquí tenemos el núcleo, una órbita y un electrón. Ese es el hidrógeno. Mientras más bajamos el francio, tenemos que tiene siete órbitas. Y como vemos, mientras aumento yo órbitas, se va alejando del centro del átomo. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y me faltó uno. Siete. ¿Ya? Se va alejando del centro del átomo. Entonces hay una medida que se inventaron del centro del átomo hacia la última órbita, que se llama radio atómico. Radio atómico. No es necesario que se aprendan de memoria los radios atómicos porque algunas tablas ya tienen. Lo que es necesario es que sí sepan qué es. Que es una medida que va del centro del átomo hasta la última órbita. ¿Y cuál es el que tiene más radio atómico? El que esté en el séptimo periodo. Cualquiera. Y la pregunta puede ir así. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene el radio atómico más grande o más pequeño? ¿Sí? Todos estos...